Estamos planeando qué hacer con estos dulces japoneses y se me ocurre que se los demos a los gatos, como una ofrenda. ¡Pélenme! ¡Carajo, pélenme! Ok, creo que nadie quiere los dulces. ¡Aborta la misión! Mis pequeños nerviosos y suculentos. El día de hoy vamos a abrir otra caja suculenta. Échame la caja suculenta. Aquí está la caja suculenta. Este no va a ser un unboxing como cualquier otro, porque voy a abrir los dulces japoneses sin las manos. Es que miren, ya hemos hecho varios unboxing. Apertura de caja de dulces japoneses. Esa madre. Y pues como que abrirlos de la misma forma allá, o sea allá. Entonces por eso en este video los voy a abrir sin las manos. ¡Qué ingenio! No sé por qué no tengo un millón de suscriptores. Si soy muy creativa. Aquí la pregunta es... ¡Pato! ¿Cómo vas a hacer eso? Pues no lo sé. Esa es la idea, amigos. Esa es la idea. ¡Déjenme en paz! Ponme las manos, ponme las manos. Ponme... Amárrame las manos. Aguanta, porque los hilitos los tengo por aquí. Espera, un poquito más. Solo deja, meto la mano y queda, aguanta. Ahí lo siento. Sí, ahí está. ¡Tarán! ¡Pum! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué increíble amarre! O sea, tengo una dona de cabello aquí, o sea, no. Es que... No sé por qué no tengo un millón de suscriptores. No, amigo. No, amigo. Las tengo que poner atrás. ¡Pero chingate que te amarre mi espetaje! Pero así ya no las estoy utilizando. ¡Ah, me está doliendo! ¡Ah, me pellizco! No hice nada, lo juro. Le voy a hacer un lindo manito. Después de esto, ya tengo las manos amarradas acá. ¡Me amarraron como puerco! Oigan, no, yo en serio, ¿cómo abro la caja? Es que la tengo abajo. A ver, esperenme. Ah, bueno, espérate. Tienes que agarrarla desde el piso. ¡Jódete! Vamos a comenzar a abrir la caja. Oigan, este video va a durar una hora. No sé por qué lo presiento. ¡Ahí voy! ¡Listo, amigos! ¡Ya se abrió! ¡Ya se abrió! ¡O sea, la lengua, la lengua, la lengua! ¡La lengua! ¡No, pero está re lentía! ¡Ya está abierto, ya está abierto! ¡Carajo! Estoy pegándole al micrófono. ¡Ahí está! Creo que eres un poco estúpida. ¡Maldita sea! Esto es muy complicado. Mira, si la corres hacia la orilla, creo que la puedes abrir mejor. Creo que la vas a tirar. Creo que eso quiere. ¡Eh! Sin utilizar los brazos. ¡Se me metió el pelo! ¡Se me metió el pelo en el ojo! ¡Ay no! Ahora me haces como besito Juárez. Puedes abrir la caja y agarrar uno. Ajá. Creo que ya la mitad del video la llevamos abriendo la caja. Es que esto va a ser impaciente. De la punta. ¡Listo! ¡Tengo un nube! Ahora ábrelo. ¿Cómo lo abro? Amigos, esto es imposible. No te diste cuenta pero casi tiras la MAC. ¡Se va! Esto no se puede. Creo que es un fail este video. No, ese fue. Ok, vamos por otro. Estoy intentándolo, amigos. Ahí voy, ahí voy. Ya, ya, ya. ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Listo, tengo todo este! ¡No, no! ¡No! A ver, tengo que abrirlo. ¿Cómo lo abro? ¡No se abre! Es en serio, sigues intentándolo. ¡No se abrió! ¡Alguien me la pasó! Ok, amigos, la verdad es que no tengo idea cómo la voy a abrir. Esto es una batalla entre este dulce y yo. No creo que esto fuera tan difícil. ¡Au! Es que se me entierro el lencillo. ¡Maldición! Amigos, es imposible. Ya, me rindo. A ver, devuélveme mis manos. ¡Ah! 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 Vean. Me dijo que lo apretara. ¿Qué, amigos? Hoy descubrimos una cosa. Tienes una inútil. Descubrimos que no podemos hacer un unboxing si no es mano. Vale, después de todo lo que acaban de ver, vamos a abrirlos normal y ya, listo. No esperamos nada de ti y aún así los decepcionaste. Ay, es verdad. Sabe a mucho condimento. Sabe muchísimo a pimienta. Me gustaron. Qué bueno que las probé después de tanto tiempo. Si llegaron hasta este punto del video, pongan en un comentario el hashtag PatoEresUnFail. Amigos, vamos con este dulce que dice Andy que es un algodón de azúcar. No creo. Pues sí, está fuerte. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso, amigos? Me cayó en el cabello, güey. No sé qué fue eso. No sé qué fue eso. Es un algodón de azúcar, te dije. Es un algodón. Sí, es cierto. ¿Está mi algodón, pendeja? Vamos con estas cositas. Esta tira. Y a ver. Según esto dice que es de camarón. Miren, ahí pueden ver que es un camarón. Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, camarón. ¿Me equivoqué? Camarón, caramelo. Ay, camarelo. Ay, camarelo. Ay, me dices, ¿a qué saben los de camarón? Sí. Huele a camarón muchísimo. Saben a camarón seco. No sé si los han probado. Son camarones así chiquitos y son secos. Eso sabe. Está muy bueno. Ah, la con chilita y limón. Más pancitas. Más pancitas. Oh, qué bonitos panditas, amigos. Y acá, miren, aquí está la galleta y aquí está el panda triste. Tiene cara de sufrimiento. ¡Wow! ¡Mmm! 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 Vamos con este dulcecito que no sé qué sea. ¡Oh! ¡Ay, me espanté! Sabe como a chicharrón. Con especias. Con perejil. Chicharrón con perejil. Vamos con el cheto mágico, amigos. El cheto que siempre es mi favorito en cada caja. Siempre es mi favorito. ¡Mmm! ¡Mmm! Creo que es de queso. Es de queso, amigos. Es de queso. Amigos, me encantan mucho los sabores que trae la cajita. Esta vez trae otros KitKat. Creo que siempre trae KitKat la cajita. Y vamos a ver. Estos al parecer son de fresa. En teoría aquí dice que son de fresa. A ver. A ver. A ver. Aquí está el KitKat. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¡Mmm! Sí, saben muchísimo a fresa. Tiene galleta, chocolate blanco y fresa. A ver, esta cosa se ve que es un chocolate gigante. Vamos a ver si es un chocolate gigante. Oh, oh. Ya se rompió. Viene roto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mmm! Está bueno. Ese sabe como a... Tiene cacahuate. Es una galleta con chocolate y cacahuate. Ok, chicas. Vamos con los últimos dulcetitos. Pero antes vamos a tomar la bebida que trae la caja. Porque acuérdense que la caja premium trae una bebida. Vamos a abrirla. ¡Órale! ¡Qué pedo! Sabe a flan. Está muy rica. Me gustó, me gustó. Es como flan café y... No lo sé. Está muy deliciosa. Me gustó. Creí que el sobre iba a ser diferente y no me iba a gustar. Pero me gustó, me gustó muchísimo. Ok. De los últimos dulcetitos, amigos. Vamos. A ver. ¡Uh! Son como galletitas. ¡Son galletitas! ¡Mmm! ¡No! No, no son galletas. No sé a qué sabe. No sé a qué sabe, amigos. No le encuentro algún sabor en específico. Es como una galleta salada. No sé. Algo así se me ocurre. Y para terminar, chicos, vamos con este suculento pez. Vamos a ver qué nos trae este suculento pez. ¡Órale! ¡Es como el pez negro! Ajá. Es como el pez negro que una vez nos salió, pero esta vez viene blanco. Y me imagino que viene relleno de algo. No lo abres. Yo lo abrí. Y viene relleno de chocolate. ¡Ah! Es galleta con chocolate. Quien haya inventado este dulce, me es un genio. Pero bueno, amigos, yo creo que hasta aquí dejamos este video. Realmente espero les haya gustado, se hayan divertido al principio. Cuando todo fue un fail total. Porque no logré abrir dulces sin las manos. Aún así voy a ponerle de título en este video. ¡Abriendo dulces japoneses sin manos! ¡Jejeje! ¿Qué? Si lo intenté, amigos, lo intenté. Eso cuenta. ¡Jejeje! Ya saben, chicos, que si les gustó mucho este video me pueden apoyar con muchas manitas arriba y compartiendo el video con todos sus amigos. Recuerda, amigos, que si quieres pedir tu caja aquí en la descripción, está el link directo para que vayas a la página y pidas tu suculenta caja hasta tu país. Y si no sabes cómo pedirla, también en la descripción te dejo un link de un video donde expliqué paso a paso cómo pedir tu caja. Muchísimas gracias por todo, chicos. Recuerden que yo soy Pato y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! rj rj